Comenzó su carrera a fines de 1950 como bailarina y luego como media vedette del Teatro Maipo donde compartió cartel con colosas figuras de la escena nacional como Dringue Farías, Carlos Castro, Vicente Rubino, Marco Súquer, Juan Carlos Mareco, Jesús Gómez, Pedro Cuartucci, Héctor Rivera, Juan Verdaguer y Don Pelele. Acompañó a primeras vedettes como Ez el Rojo, Maruja Montes y Diana Magui. De frecuente participación en espectáculos revisteriles, desempeñó pequeños roles en películas de la década del 50 como El vampiro negro. En 1953, junto a Olga Zubarri, Roberto Escalada y Nathan Pinzón, y La La Noche del Hurto en 1976 con Ricardo Espalter, Ez el Rojo, Javier Portales y Mario Sánchez. Trabajó en la pantalla grande bajo la dirección de prolíficos maestros como Román Viñol y Barreto, Carlos S.C.H. Lieper, Mario Lugones, Enrique Carreras y Hugo Sofobits. ¡Gracias!